Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa La posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Así no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo chequeé su expediente y no tiene antecedentes Porque viente, ve tu mirada, no miente Llama si está caliente Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi muerte Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí que lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, yo volvería a conocerte La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que esperarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tú arrebatas, me tienes loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé, cabrón, no te voy a mentir La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos La voz favorita, baby Mike Towers Es que tú y yo muy bien judgement Subtitulado por Jn 누구 Subtitulado por Jn Basically